Aquí estamos en Puerto Jiménez, una zona hermosísima de la región brunca de Costa Rica. Aquí estamos viendo estas imágenes de nuestro compañero Andrés Solano, espectaculares de esta parte de Puerto Jiménez, el cantón más reciente ya firmado por parte del expresidente Carlos Alvarado para que sea el cantón 84 en nuestro país. Pero vamos a enfocarnos en los pescadores, conversamos con ellos aquí en Puerto Jiménez. Nos comentaron sus experiencias, anécdotas y hasta sustos en muchos años de desempeñar esta labor de la pesca. Pero también mostraron preocupación por la situación que viven en la actualidad y piden al gobierno ayuda, al nuevo gobierno ayuda para este sector en esta parte del país. Don Gilberto López y Don Geiner Solórzano tienen toda una vida dedicándose a la pesca. A estos dos señores los encontramos en Puerto Jiménez. Ellos relataron sus historias en alta mar y también la preocupación que viven por lo abandonado de su sector, haciendo referencia a la pesca artesanal. Porque ya trabajo ya no nos dan por asunto de edad y entonces pues ahora tenemos, tengo que buscar más la pesca porque si agarro un pescadito, lo vendo y ya va a comprar una bolsa de arroz, cualquier cosa porque la situación está así. En el caso de Don Gilberto, siempre está atento a las mareas para comenzar su labor. Aquí la obra es matemática, aquí la obra es con la marea. Porque esta panga permanece aquí, entonces tengo que sacarla con marea y entrar con marea. No tenemos, ahora a veces salimos a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana podemos entrar hasta ese otro día. Y tenemos que coger la carnada para pulsearla. Durante tantos años de trabajo, siempre hay experiencias que se recuerdan. Una vez andando, pescando allá por Malpaís, ahí la mar es muy brava, ahí nos damos un susto como una ballena. Después pegamos unos tiburones grandes también que revolcaron demasiado. Son sustos que uno se lleva así, pero que uno nos espera. Y así como es, un montón de cosas. El tamar, porque usted ve esto aquí muy bonito, pero cuando se viene el viento, se vienen esas cosas, son tumos grandísimos, que uno no puede estar cerca del canalón para tener que ir con un poco las orillas, y eso donde no haya mucha roca porque hay problemas, una reventación es muy, muy, muy brava. Es un susto que se me viene un tumbo inesperable, un tumbo inesperable y eso. Yo lo jugué en una ola como de 4 metros, yo la jugué ya y venía la otra y yo quedé con aquello, pero gracias a Dios logré, logré sujetarme el nervio, porque son los nervios que a uno lo atacan, ¿verdad? Las jornadas de estas personas son largas y muchas veces la pesca está lejana de ser buena. Bueno, aquí lo más, lo más, lo más que uno puede, 20 o 25 kilos de pesca, se vende a dos y medio, cuando se saca, a veces nada más se sacan con costo para la gasolina, es matemático, por eso. En un día bueno puede sacar un par de quintal de pescado, un día bueno, bueno, en aquello ayer, estamos hablando de hace 50 años atrás. ¿Y hoy? Hoy, nada, está bien que saques un par de bichitos así grandes, está bien. Estos pescadores viven momentos duros y por eso piden al gobierno que recuerden a ese sector y a zonas como Puerto Jiménez y otras en la región Brunca. Esta lanchita, como usted la ve, solo un motorcito de 3.5, muy pequeño, pero ¿cómo voy a...? No podemos trabajar, ya aquí no nos dan trabajo, aquí pusiérmola como podamos ahí, entonces ¿cómo yo voy a comprar un motor que me cuesta, vamos medio millón o un poquito más, un poquito más grande para esta embarcación? Entonces ojalá, Dios primero, aquel que se va a encargar de las cosas, de las pescas, ojalá, ojalá. Ahorabuena por la pobreza de uno, porque digamos, si yo tengo plata, yo me hago un buen equipo, yo me tiro afuera, porque aquí es mofón, a taparlo, afuera, a pescar, pero ahí uno no tiene, este pobre niño la vi pillejeando con esta lanchita ahí con los motoristas chiquitos, y tenemos que trabajar aquí en el Golfo, lo que es aparte, el Golfo Dulce nada más. Que nos ayuden a algo, que nos ayude a ver cómo podremos salir de esto. Estos dos señores son reflejo de una Costa Rica que nunca debe pasar desapercibida. Ya los escuchamos, existe pasión por este arte, la pesca, el trabajo fuerte, la lucha en altamar, pero también hay preocupación y piden al gobierno respuestas en estos próximos cuatro años. Desde Puerto Jiménez, un reporte en trabajo de cámaras de Andrés Solano y Johan García Gómez, para TV Sur Noticias, retornamos al set principal.